El mundo es adicto al petróleo. Los combustibles fósiles alimentan a los autos, pero contaminan el cielo. Calientan nuestros hogares, pero también la atmósfera. El petróleo es vital para la industria y el desarrollo, pero provoca conflictos ideológicos y territoriales. Pero hay soluciones. Los países invierten en tecnologías ecológicas, produciendo en el siglo XXI uno de los mayores crecimientos en la industria. No existe un programa para vencer la dependencia al petróleo, pero se está trabajando para aliviar los problemas. ¡Listo! ¡Hagamos el recorrido! El columnista de Asuntos Extranjeros del periódico New York Times, autor de El Mundo es Plano, y tres veces ganador del premio Pulitzer, Thomas L. Friedman, investiga los peligros y busca la cura para nuestra adicción al petróleo. Adictos al petróleo. Thomas L. Friedman informa. Como ven, esta camioneta tiene todos los lujos. Este es el más grande, amplio y cómodo. La disponibilidad de la cámara trasera está... Friedman está en la meca del consumo de petróleo, la exposición anual de autos en Detroit, Michigan. El 97% del transporte en Estados Unidos depende del petróleo. Sus 230 millones de vehículos queman más del 55% de la cuarta parte del petróleo en el mundo que consume ese país y emiten un tercio de los gases de invernadero que se lanza al aire. Y si se trata de potencia, necesito un motor enorme. Pero no todos los autos son iguales. Su automóvil favorito. El Hummer de General Motors rinde poco más de 4 kilómetros por litro. A pesar de su pésimo rendimiento, siguen construyéndolo por una razón. Los clientes lo piden. Fabricamos lo que el mercado quiere, tratamos de predecir lo que van a querer, pero en lo que no hemos tenido éxito y sospecho que nunca lo tendremos, es en fabricar un auto y pedirle al público que lo compre. Pero al subir el precio del petróleo, cambia la demanda. Toyota es el líder. Ha vendido más de 700 mil híbridos en el mundo. Y la cantidad aumenta. Un automóvil híbrido tiene un motor eléctrico que proporciona potencia adicional al motor de gasolina, reduciendo en gran medida la cantidad de gasolina quemada. El motor eléctrico está conectado a una batería que se recarga al desacelerar o aplicar los frenos. Hay mucho interés en la exposición. Y se le hacen preguntas a los clientes sobre los autos híbridos. Cuando un vehículo de sinergia híbrida es detenido, ¿genera algún ruido? Él dice B. No, esa no es la mejor respuesta. Jugador número cuatro. C. C. Solo si el aire acondicionado o el estéreo están encendidos. Sí, es correcto. Ahora la pregunta número tres. C. Él dice C. No, lo siento, no es la respuesta correcta. Jugador número cuatro, por aquí. B. Muy bien, toquen el timbre. Eso es. C. Lo siento, esa no es la respuesta. B. Sí, es correcto. Mil novecientos puntos y gana el juego. Bien hecho, amigo, bien hecho. Ya que todos hicieron un buen trabajo, tenemos estos elegantes sombreros de sinergia híbrida que vamos a regalarles. Gracias. No vuelvo a enfrentarme a un adolescente. Abajo están los autos del futuro, que parecen muy descabellados. No estoy seguro de que ahí quepa una familia de cuatro. Parece que los estadounidenses tardarán mucho en vencer su adicción al petróleo. No hay combustible. Pero las alzas en los precios les recordaron la crisis energética de los 70. Los elevados precios del petróleo provocaron una explosión de innovaciones en energía alternativa y eficiencia. Del 77 al 85, las importaciones de petróleo del Golfo Pérsico disminuyeron en un 87% y el consumo bajó en un 17%. Esto provocó una sobreoferta. Y en la OPEP ya tenían una respuesta. En los 70, el Sheikh Yamani, al hablar por la OPEP en Londres, dijo, bajaremos el precio del petróleo, destruiremos esas inversiones en Wall Street y pondremos el precio anterior. Y es exactamente lo que han hecho cada década. Pero el mundo ha cambiado. El terrorismo alteró la ecuación geopolítica. Los petrodólares podrían financiar a redes de extremistas. En Estados Unidos hay grupos de todas las filiaciones que buscan alternativas al petróleo extranjero. Enfrentamos amenazas inmediatas en términos de seguridad en el medio ambiente, necesitamos hacer algo ahora y la eficiencia y las energías alternas al petróleo ya no son un lujo, es necesario hacer un cambio. La necesidad de combustibles alternos al petróleo es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Queremos convencer al público de que es una situación en la que todos ganan. Es buena para el medio ambiente, es buena para nuestra seguridad nacional, es buena para nuestra economía, es buena para el futuro de nuestros hijos. Y lo crean o no, también es buena para el futuro de la gente en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno que obtenga mucho dinero con solo perforar pozos en el suelo, no tiene incentivo alguno para educar a los niños. No hay motivo para enviar a las mujeres a la escuela. No hay razón para involucrar a la población en el proceso político. No hay razón para hacer nada más que perforar pozos en el suelo. Extraer el petróleo, venderlo en el mercado global a 60 dólares el barril. La vida es buena y se edifican más palacios. La coalición Liberen a América quiere redefinir una política energética estadounidense realista. La vieja postura repetida hasta el cansancio por los políticos es que era ingenuo pensar que las alternativas al petróleo podrían cambiar algo. Por ahora tenemos que aceptar los hechos. Los combustibles fósiles suplen el 100% de nuestras necesidades. Durante muchos años va a seguir siendo un hecho. Esto ya pasó de ser un ejemplo de la filosofía conservadora anterior al 11 de septiembre. El mundo debe pensar en alternativas a los combustibles fósiles y no solo por seguridad nacional. El petróleo está creando más que una crisis energética. Su papel en el calentamiento global amenaza al planeta también con una crisis energética. Thomas Friedman del New York Times vino al Centro Nacional de Investigación Atmosférica para ver qué dicen los científicos del papel del petróleo en el cambio climático. Bill Collins, director de proyección de cambios globales, escribió lo que se considera el estudio de los cambios climáticos más detallado hasta hoy. Llevó a Friedman al corazón del centro, el laboratorio de visualización donde se hacen modelos del calentamiento global. Esto simula cómo ha cambiado la temperatura desde mediados de los siglos XIX, el principio de la era industrial. Cada cuadro es un año. Los colores se hacen cálidos porque el planeta se calienta. Los azules indican temperatura fría que van desapareciendo de la simulación. A finales de los 90, hubo cinco de los años más cálidos en la historia. Si nos vamos al futuro, vemos que los colores cambian a naranja y rojo a causa de que quemamos combustible fósil. No quedan dudas razonables entre los científicos. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, Groenlandia se derretiría sin remedio. Esa masa de hielo equivale a un aumento en el nivel del mar de más de ocho metros. ¿Qué le pasaría a Nueva York? Habría que construir un dique en Nueva York. Esto afectará a todas las costas de Estados Unidos. Las islas se sumergirán por completo. Bill, si pudieras dar un mensaje acerca de lo que has aprendido a través de la ciencia, ¿cuál sería? Sería que no tenemos control del experimento en el único hogar que tenemos. Al aumentar la urgencia, los civiles están creando sus propias políticas energéticas futuristas. En el sótano de un edificio en las faldas de Aspen, Colorado, hay un grupo llamado Fiberforge. Fundado por el ambientalista y físico Amory Lovins, fabrica carrocerías ultraligeras con fibra de carbono. Es la fibra de carbono, 48 mil hilos. Publicamos un libro, Ganando el Juego del Petróleo. Dice cómo el país puede dejar de usarlo en el 2040, obteniendo muchos beneficios, revitalizando la economía y mejorando la seguridad. ¿Cómo? La receta es muy simple. Lo primero es triplicar el rendimiento de autos y aviones. Si hacemos los vehículos ultraligeros de la mitad de su peso, ahorramos la mitad del combustible. Si se combina con los híbridos, se triplica el rendimiento. Si nos estrellamos adelante o atrás... Exacto. ¿Y la seguridad? El auto es más seguro, porque absorbe el golpe hasta 12 veces más que el acero. Estrellándose contra un muro a 56 kilómetros por hora, saldría ileso. Esta es la parte a la que le dimos forma. Ya refinada, queda como las otras. ¿Y dices que son duras? Sí, por supuesto. Vamos a ver cuánto. Voy a romper una. Son de plástico. ¿Le quieres saltar encima? Sí. Vamos a poner este en el suelo. Fingiré que es un camión. Un martillo grande. Sí, dámelo. Gracias. Un camión. ¡Ay, maldición! No puedo romperlo. Imagínate el auto. Así se ve como parte del automóvil. Los principales fabricantes de autos se interesan por las carrocerías ultralivianas. El equipo de Fiberforge dice que su tecnología se estará usando en cinco o seis años. No puedo levantarlo. Claro que sí. Solo es fibra de carbono. ¡Oh! Soy más fuerte de lo que creí. Dime, ¿qué es esta? ¿Qué es esto? En el Instituto de las Montañas Rocosas, Lobbins tiene otro medio de evitar que nos ahorque el petróleo. El etanol. Combustible derivado de las plantas. Ahorramos la mitad del petróleo haciendo autos ultraligeros. Y la otra mitad con combustibles biológicos como el etanol hecho con césped. ¿El césped puede...? Sí, este es césped silvestre de uno o dos metros. Es perene. Se da solo cada año. No necesita irrigación ni pesticidas. No es maíz. Aquí se hace etanol con maíz. Esta es hierba fibrosa. ¿Tiene más energía que el maíz? Oh, sí. Produce más energía, requiere menos inversión, duplica la cosecha. Y solo se dedica a crecer. Se puede levantar con máquinas y luego se envía a la planta. Un país, Brasil, obtiene casi la mitad de su combustible del etanol fabricado con azúcar. Tienen el sistema de producción y distribución de combustible de alcohol más avanzado del mundo. En California, otro grupo de ingenieros trabaja en un auto que podría cambiar los transportes del mundo. Al conectar los eficientes híbridos a la corriente eléctrica. Reemplazan la batería original con un paquete de baterías más grandes que se cargan al conectarlas a la corriente casera. Pueden recorrer la misma distancia que un híbrido usando solo la mitad del petróleo. Ya tenemos las baterías expuestas. Van a... Greg Hanson es ingeniero en la empresa que hace las compresiones. Voy a sacar las baterías del auto. ¿Quieres ayudarme? Soy ingeniero y un genio. Me fascinan las tecnologías para el futuro del transporte. Félix Kramer fundó CalCars.org, una organización dedicada al híbrido que se conecta. Félix, dime cuál es el beneficio de conectarlo. Piensa que el viajero promedio recorre 30 o 40 kilómetros por día. Si usas baterías eléctricas y nada más, durante todo ese tiempo, cada noche al volver, se conecta el auto y sales en la mañana con un tanque eléctrico lleno. Nunca tendrías que cargar en la estación. Dime paso a paso dónde... pero ¿de dónde vino la idea? Yo tuve un híbrido. Tenía un botón negro sin señalizaciones. Muchos dueños entramos a internet y los europeos y japoneses dijeron que en sus autos decía ED, vehículo eléctrico. El botón le daba un impulso muy breve al automóvil de un kilómetro con electricidad, así que no se encendía el motor. Abrimos un grupo de discusión en línea para todo público. Recibimos ideas de gente de todo el mundo. Logramos reactivar el botón y convertimos un auto. Es nuestro prototipo de casi un año. En esta parte, bajo el piso, tenemos muchas baterías. ¿Y esta es la clave? Así se conecta. Esta es la diferencia. Lo conectamos aquí. ¿Cuántos kilómetros puede dar por litro el auto? 42 kilómetros por litro. Ah, quisiera conducirlo. Por supuesto, sí. Más de 42 kilómetros por litro. Cuando se llena con etanol E85, que solo contiene un 15% de petróleo, rinde más de 212 kilómetros. Félix, quiero convertir mi híbrido. ¿Cuánto cuesta? De 10 a 12 mil dólares. Pero pensamos que Toyota se los vendería a los compradores por 3 mil dólares más de lo que cuesta otro híbrido. Ahí se encuentra el gran mercado, ¿no? Dime algo. Toyota apoya la ecología. ¿Por qué debe oponer alguna resistencia? Existe especulación, pero una razón segura es que Toyota invirtió muchos millones de dólares diciendo que no teníamos que conectarnos. Nos decían que conectarse era muy malo. Toyota no fue el único fabricante de híbridos que al principio vendió el no conectarse como un beneficio. Honda lo subrayó en este comercial. Y nunca se conecta. Debíamos darle información a nuestro público y la meta final era continuar presionando a Toyota para hacerlos. La presión dio resultado. Toyota anunció que desarrollará un nuevo híbrido que no se conecta. Otros fabricantes también se interesan, pero no están convencidos de que un verdadero auto eléctrico pueda venderse. En los 90 hicimos algo muy interesante con nuestro programa de autos eléctricos. Gastamos más de 500 millones de dólares. Una maravilla que fue un completo fracaso comercial por el ángulo que se imagine, por... No lo compró nadie, no había puestos de recarga. Fue un clásico ejemplo de una idea interesante, pero sin mercado final. A mediados de los 90 el petróleo era mucho más barato. Pero ¿podía cambiarse el mercado del país más obsesionado con los autos? Para los estadounidenses un auto representa independencia y libertad. Pero en términos de energía, Estados Unidos está lejos de ser libre. Depende del petróleo más que nunca. En Estados Unidos los transportes queman más de 14 millones de barriles de petróleo al día. Son el 4.5% de la población mundial, pero consumen la cuarta parte de la producción de petróleo. Casi la mitad es para vehículos de pasajeros. Autos, camionetas y camiones pequeños. La fuente que hace crecer más rápido los gases de invernadero. Para dejar el petróleo hay que buscar otras alternativas. Los estadounidenses son adictos a sus autos devoradores. Pero poco a poco vencen su hábito gracias a las innovaciones como materiales ligeros, motores híbridos y combustibles alternativos. Otra solución que los fabricantes investigan es el vehículo propulsado por hidrógeno. Bill Reinert es gerente nacional del Grupo de Tecnología Avanzada de Toyota. Con un vehículo de celdas de combustible se necesitaba hidrógeno y oxígeno que eran combinados. Eso creaba electricidad y las emisiones eran de agua. Bien. Así que esa es una solución muy limpia, pero estamos lejos de hacer eso. ¿Qué tanto? Tal vez podamos poner un producto semejante en el mercado dentro de dos décadas. ¿Usaría hidrógeno? Sí. ¿Y se enciende como un auto normal? Sí. Veinte años es mucho tiempo y hay quien dice que los autos de hidrógeno están muy lejos de llegar al mercado. ¿Cuántos kilómetros por litro rinde? Eso no lo sé porque en realidad no es un litro. ¿Cierto? Correcto. Existen prototipos de pilas de combustible y el auto Honda de lama de casa Sandy Spalino llama mucho la atención. Es totalmente silencioso, no arroja humo y parece un suave carrito de golf. Lo uso todos los días para recoger a las niñas y mis cosas. Así que Sandy la gente la detiene y le dice, señora, ¿qué automóvil es este? Díganos. Todo el tiempo, me hacen preguntas cada día, es divertido. ¿Es el nuevo auto de celdas? Sí. No había visto uno antes. Un auto para compras, lo sabía. La primera familia con pila de combustible. No se parecen a los supersónicos. Sandy y su esposo John, de Redondo Beach, California, fueron elegidos por Honda como la primera familia con un auto de hidrógeno, para ver cómo funciona al usarlo diariamente. Hubo muchas fanfarrias. Me entregaron la llave en una conferencia de prensa. Todos subieron al auto. Coloqué la llave, lo encendí y de inmediato noté un problema. No hizo ruido, no había vibraciones, no tenía la sensación de que estuviera encendido. Aparte del pequeño indicador en el tablero que decía, listo para conducir. Literalmente esas son las tres palabras. Pisé el acelerador y comencé a conducir. Edry, Erika, también te llevaré a casa. Desde entonces se volvieron muy populares. Le dije a mis hijas que íbamos a tener un reportero en el auto cuando pasara por ellas. Ya están acostumbradas. Ajá. Ajá. No podemos ir a comprar bocadillos sin que los periodistas nos hostiguen. Ajá. Es muy difícil. El auto rinde entre 250 y 300 kilómetros por tanque de hidrógeno. Lo llenan dos veces a la semana. Siempre he querido decir esto, pero llénelo de hidrógeno. Ah, de acuerdo. ¿Qué tal un servicio completo? Tenemos que abrir la tapa del tanque y la boquilla por donde fluye el hidrógeno. Ahí lo conectamos. ¿Y les dan estampillas? Ah, claro. Les gusta mucho. Luego decimos llenado rápido y comienza a llenar el tanque. Velocidad de flujo total. ¿Es el hidrógeno la cura para la adicción al petróleo? Parece perfecto, aunque cueste un millón de dólares fabricar el auto. Al fabricarlo en masa, bajaría el precio. ¿De dónde proviene la energía para producir este hidrógeno? Esta es una estación de energía solar. Son fotoceldas solares diseñadas y creadas por Honda. Honda está en el negocio de celdas solares. Sí, aunque no ha sido fácil. Si la energía para generar hidrógeno viene del sol y el único residuo es agua purificada, parece ideal. Pero hay una desventaja. Estos paneles solares de 65 metros cuadrados tardan una semana en generar suficiente electricidad para un tanque de combustible, que rinde en promedio 280 kilómetros. Los estadounidenses recorren casi 5 billones de kilómetros al año. Se necesitarían 21 mil millones de metros cuadrados de paneles solo para nosotros. Tenemos algunos problemas graves con la forma de producir hidrógeno, porque el hidrógeno no se encuentra libre en la naturaleza. La molécula de hidrógeno siempre está ligada químicamente a otra molécula. Y para separar esas dos moléculas y obtener hidrógeno libre, se requieren enormes cantidades de energía, inmensas cantidades de energía. ¿Quitarle la H a H2O? Correcto. Ese es el problema. Para reemplazar el petróleo se necesita mucha electricidad. Ya sea para transformar agua en hidrógeno o para cargar baterías en la corriente. ¿Y qué es lo que más se usa para generar electricidad? El carbón, que produce mucha contaminación. En otras palabras, la fuente de contaminación cambia de los tubos de escape a las chimeneas. Lo que se necesita son fuentes de energía renovable. Sistema solar casero. Fuente solar principal. Con estos paneles solares. Con paneles solares. Calentar agua. Cargar la batería de su computadora. La primera parada de Friedman en la gira de energía renovable es la Convención Solar en Washington, D.C., donde exhiben artefactos y paneles solares. ¿Nuestro material flexible de celdas solares que está hecho en rollo? Solar es bastante optimista. La energía solar se ha establecido. Está en las casas, parques de pelota, están en grandes edificios comerciales. ¿Los aparatos los usan? Si lo pongo en mi tejado ahora, ¿cuándo se amortiza? En unos ocho años, según su consumo de electricidad. ¿Y después tendré electricidad gratis? ¿Electricidad gratis mientras dore su casa? Recuperar la inversión en ocho años es bueno. Convertir una casa cuesta decenas de miles de dólares. La cuestión es, ¿funciona? Veamos la energía solar en acción en el Decathlon Solar, donde los universitarios compiten en equipos para construir y exhibir en Washington la casa solar más eficiente. Los paneles están listos, pero el sol no coopera. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. David Sharman. Gracias, mucho gusto, David. Igualmente. Quiero ver este... ¿ahora tenemos un desayuno solar? No del todo esta mañana. No hay sol. ¿No hay sol, pero se puede almacenar? Sí. ¿Se puede almacenar? Claro que no estamos conectados a la red para demostrar que podemos vivir en forma limpia y renovable con energía solar. ¿Es este un sofá solar? De este manera es como... Sí, lo es. Es un sofá solar. Y le da energía a los ventiladores en su interior para mantenerlo fresco. Los paneles solares están en la parte de atrás. Así que la energía viene del sol y se almacena. Las casas se califican no solo por la eficiencia de su diseño. Deben generar suficiente energía solar para alimentar un auto eléctrico. Vamos. Mientras más lejos llegue, más puntos ganan. Apuesto a que este es el primer auto de energía solar que circula alrededor del Monumento a Washington. El ingenio y el entusiasmo de los alumnos son impresionantes. La lluvia no los detiene. Hola, bienvenido a nuestra casa solar. Ajá. Nuestra casa es obra de la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Ingeniería. Ajá. Podemos servir una olla de agua para pasta en unos seis segundos. Un refrigerador muy especial. Una lavavajillas empotrada. Esta es nuestra pared de componentes. ¿Esto es arte o industria? Nos gustaría. Como ingenieros nos gustaría pensar que es arte. Solo los ingenieros lo considerarían arte. Solo los ingenieros. ¿Sí? Las luces se alimentan con energía solar. Obtener energía del sol para alimentar casas y autos es ideal. Los diferentes televisores, el sistema de sonido. Aunque no es lo más efectivo en cualquier clima. Pero el principal problema de la energía solar es el costo. Cuesta entre 30 y 70 mil dólares alimentar a una casa mediana únicamente con paneles solares. Pero hay una fuente de energía renovable más barata. El viento es ciertamente mucho más económico que los paneles solares. Ha sido muy difícil reducir su costo. Jim Dielson es un pionero de la energía del viento desde los 70. Aún construye granjas de viento como negocio. Jim, ¿cuál es el mayor beneficio de la energía eólica? Tenemos un gran recurso de vientos en el país. Cuatro estados proporcionarían los requerimientos de electricidad para la nación. Hay partes en el medio oeste a las que se refieren como la Arabia Saudita Americana de los vientos. Estamos construyendo turbinas y solo tres de esas máquinas durante 30 años generan la misma cantidad de electricidad que un millón de barriles de petróleo. Vaya. Proporcionaríamos de 30 a 40% de la electricidad para el país en un tiempo relativamente corto. Alemania obtiene más o menos 6 o 7% de su electricidad del viento. Desde hace mucho Europa es líder en energía eólica. Aunque Estados Unidos, la India y ahora China se han acercado. Al iniciar su negocio, Dielson compró las turbinas en Dinamarca porque aquí no se hacían máquinas tan avanzadas. Esencialmente terminamos comprando toda su producción que era de unas 2.500 máquinas. Como resultado de eso me fue otorgada una medalla de honor por el príncipe Hendrik de Dinamarca. ¿En la Casa Blanca quieren darle una medalla de honor? No, que yo sepa. Los detractores dicen que las granjas de viento alteran el hábitat porque matan plantas y aves y arruinan el paisaje. Se han empezado a construir las granjas de viento en el mar y en zonas rurales. Sí existe daño ambiental, pero el peligro del calentamiento global es más grande. La energía eólica puede ser parte de la solución. El viento es la fuente de energía en lugares muy extraños. En la montaña Buttermilk de Aspen, Colorado, mueven las sillas con el viento. Los administradores quieren que su centro de esquí sea ecológico. Sus propósitos no son tan altruistas. Las prácticas ecológicas ahorran dinero. Lo que hacemos tiene sentido comercial. Es ambientalmente bueno, es ecologista, pero eso es algo extra. Friedman y su hija Orly se vieron en la cima de la montaña con Odin Schendler, director de asuntos ambientales de esta compañía. Quiere averiguar por qué se preocupa tanto la empresa por el medio ambiente. Nos concentramos en el clima y la energía porque tienen un impacto directo sobre el futuro de nuestro negocio. En Europa hay telesquís en Praderas, donde antes estaba el pie de una montaña, y en Suiza están envolviendo glaciares en plástico. Los pronósticos dicen que tendremos estaciones más cortas, nieve más húmeda. Colorado es famosa por su nieve, súper ligera. Si eso desaparece, nuestro negocio también. En Escocia tuvieron que crear cuatro centros de esquí y están haciendo la transición al ciclismo de montaña. ¿Eran centros de esquí? Sí, lo que hemos visto ahora son lluvias tempranas. Llovió anoche. En enero muy raro para Colorado. Si hace más calor por la noche, según sugieren los modelos del clima, veremos un impacto masivo en el balance final. ¿Y qué están haciendo como compañía de esquí para prevenir los cambios climáticos y también para ser más eficientes? 5% de ese centro usa energías renovables, impidiendo emisiones al aire de 27.000 kilogramos de CO2 cada año. Nuestros vehículos funcionan con una mezcla de aceite de soya, reduciendo las emisiones en 20%. ¿El vehículo que despejó, este sendero, funciona con frijol de soya? Sí, si hubiera estado detrás de él, olería comida. Una de las grandes cuestiones son las construcciones, las cuales son responsables de una tercera parte a la mitad de las emisiones globales de gases de invernadero. Así que cada nueva construcción es al menos 30% más eficiente en cuestión de energía que lo que permiten los reglamentos. El restaurante en la cima de la montaña Aspen tiene un sistema de calefacción eficiente. No es más costoso orientar un edificio al sur para tener mejor iluminación durante el día y calor del sol. Muchas personas dicen que es estupendo que Aspen esté tomando esas iniciativas ecologistas, pero todos saben que en Aspen hay muchas personas ricas ecologistas. Las iniciativas que están tomando aquí son rentables. ¿En otras partes podría hacerse eso? Lo que hacemos son prácticas comerciales sensatas que mi abuelo Joe en Dakota del Norte, quien es un republicano conservador, apoyaría tanto como a la comunidad hippie que usa sandalias en Paonia. Si usted diseña un edificio a un costo mínimo para usar 30% menos energía, esa es una decisión redituable. El diseño ecologista de edificios es algo que se puede aplicar en todo el mundo. Texas Instruments estaba interesada en hacer su planta más eficiente como beneficio económico, porque su uso de energía es intensivo. Siempre que hay un gran consumo de energía, hay una oportunidad para economizar. Ya podemos ver estos principios en acción en una industria. El diseño ecológico de esta fábrica no es solo para ahorrar energía, sino para conservar empleos. Para Texas Instruments, el dinero que ahorran no solo ayuda al medio ambiente. Ayuda a la empresa a conservar empleos. Su planta de Richardson, Texas, no necesita fuentes alternativas de energía para reducir el consumo. La diseñaron para aprovecharla eficazmente. El polvo es nuestro enemigo. Hace unos años, los directivos de Texas Instruments dieron un ultimátum. Me siento como un panadero. Sí. Si podían construir la nueva fábrica de chips, 180 millones de dólares por debajo del cálculo de 600 millones, la pondrían en Richardson. Si no podían, la fábrica y todos sus empleados se irían al extranjero. Un punto de construcción en el que... Paul Westbrook es el gerente de desarrollo sostenible. Lo más sucio que hay en una habitación limpia son las personas. Ay, las cosas que hago por este periódico. Me queda como un guante. Listo, hagamos el recorrido. Esta es la sección de producción. Es la zona principal donde todo sucede. Y puede ver que empiezan a coletar... ¿Qué pensó cuando sus jefes dijeron? Si no le reducen 180 millones a este edificio, se irá al extranjero. En realidad pensé que estaban locos. Es uno de esos retos tan grandes que uno no puede imaginarlos. Todos pensábamos que era una pesadilla. ¿Cuál fue la primera llamada que hizo para contestar ese reto? Comenzamos a hablar de una edificación sustentable en gran escala... ...y decidimos hacer una sesión de diseño con el Instituto Rocky Mountain. Aymory Lovins fue incluido en el proyecto. Sí, Aymory estaba muy interesado, así que comencé a hablar con nuestros gerentes al respecto. Y casi podía ver en sus ojos que les preocupaba que yo llamara algún grupo de ecologistas... ...que fuéramos a tocar tambores, cantar y salvar la tierra de esa forma. Recorrimos ocho de sus plantas y descubrimos que podíamos ahorrar la mitad de la energía empleada... ...para producir agua helada y limpiar el aire para el proceso y amortizar la inversión en un año. Era más barato que construir en China porque trabajamos en un modelo diseñado... ...para reducir 30% del costo del capital y ahorrar una tercera parte de agua y una quinta de energía. Creo que una de las cosas en que Aymory era sobresaliente... Después de una tormenta de ideas, el equipo halló el modo de eliminar un piso entero del diseño, ahorrando mucha energía. La innovación más importante en este proyecto fue reducir el número de metros cuadrados. Steve Penzen es director del proyecto en la constructora. La ecología no es necesariamente paneles solares ni tampoco calentadores de aguas solares ni granjas de aerogeneradores. Es el uso eficiente del espacio y los recursos que nos otorgan en un proyecto. El edificio tiene muchas innovaciones. El aire se enfría y recicla naturalmente, así que no se necesitan acondicionadores industriales. Los tubos de agua grandes y con menos codos reducen la fricción, así que se usan bombas más pequeñas. Estos avances en la eficiencia marcaron una tendencia. Antes de comenzar este proyecto, en tal vez 10% de las propuestas que nos presentaron... Nos pidieron construir proyectos ecologistas. Ahora más de la mitad de las propuestas que nos presentan son ecologistas. Además, Texas Instruments luchó por mejorar las carreras de ciencia e ingeniería en la Universidad de Texas en Dallas. El gobierno, particulares y la universidad reunieron un fondo de 300 millones de dólares para atraer a los mejores estudiantes y profesores. Por este lado tenemos... Shona Sowell es vicepresidenta de instalaciones a nivel mundial de Texas Instruments. ¿Usted no es solo responsable de conservar una planta aquí? ¿Es responsable de implantar una universidad aquí? Así es. Dallas Forward no tenía esa clase de universidades en el área. Las otras tres localidades que consideramos en el mundo sí la tenían. Y ese es un requisito para nosotros desde una perspectiva de investigación y desarrollo. Al final el proyecto superó la meta de ahorro en 40 millones de dólares, reduciendo el costo en 220 millones de dólares. Sin contar los 4 millones al año que ahorrará en consumo de energía. Y fue solo por diseñar con eficacia. El entusiasmo por la tecnología ecológica se extiende a otros países que analizan sus desafíos ambientales y buscan la solución en fuentes renovables. El gobierno de China le ha dado prioridad al desarrollo sostenible. Hay muchos problemas. La mitad del agua de los 7 ríos más grandes de China no es potable. Un tercio de la población urbana respira aire contaminado. Disminuyen los terrenos de cultivo. Pero los chinos tienen la respuesta. Ser los mayores innovadores de la tecnología ecológica. El gobierno chino ha declarado que para el año 2010, 15% de su energía procederá de fuentes renovables. Son innovadores. El capitalista de riesgo John Doerr apoyó planes novedosos como Amazon.com y Google. Cree que la tecnología ecológica es la mayor oportunidad de inversión del siglo. Dos millones de personas en el planeta no tienen electricidad hoy en día. Así que esta es una necesidad de mercado muy grande. También es un área donde ha habido muy poca innovación. Así que cuando encontramos una oportunidad de innovación aunada a un mercado muy grande, es una receta para hacer dinero para nuestros socios. Son enormes oportunidades de mercado. ¿Ve alguna innovación en China en el sector de energía? Definitivamente. El contraste entre China y los Estados Unidos es notable. Tienen normas de eficiencia más exigentes que las nuestras. Nuestra eficiencia se ha ido reduciendo. Los norteamericanos conducen camionetas. ¿A qué se debe eso? Es estúpido, ¿sabe? Una historia interesante es que en la Universidad de Qingwei, en Beijing, 85% de los 30.000 alumnos estudian ingeniería. Con esa inversión en educación y desarrollo, la China ecológica puede saltar a la cima de la pirámide de la energía renovable. En China es donde se definirá el futuro. Hay más de 200.000 estudiantes de diseño industrial en China, comparado con 4.000 en los Estados Unidos. Así que imagine que 200.000 diseñadores entran al mercado diseñando productos y sistemas. Es fenomenal. Ese que está ahí es su proyecto. Es mi proyecto el que está aquí. Y esa nueva ciudad ahí, la que tiene las granjas en los tejados, está aquí. Y se observa... El arquitecto William MacDonald tiene renombre por sus diseños y construcciones ecológicas. Quiere llevar el aprovechamiento de energía a un nuevo nivel. Lo que hago esencialmente es tomar la idea. En sus oficinas de Charlottesville, Virginia, planea tal vez uno de los mayores experimentos de desarrollo sostenible en China. Las casas pueden durar centenares de años. Basa sus diseños en un concepto original que llama de la cuna a la cuna. De la cuna a la cuna. Cuando dice de la cuna a la cuna, ¿a qué se refiere exactamente? Significa que se cierran todos los ciclos y eliminamos el concepto de desperdicio. Como esta silla. Es un ejemplo de la cuna a la cuna. Esta es la nueva tela seleccionada para el Airbus 380. Está diseñada para poder convertirse en composta. En otras palabras, si la enterramos... Se convierte en tierra. Se convierte en tierra. Con seguridad. De la cuna a la cuna significa que empezó en la tierra. Material seguro. Tiene la vida de una silla... Y vuelve. Y vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra. Eso es parte de la cuna a la cuna. Es lo que llamamos metabolismo biológico. Así que las cosas que vuelven a la tierra deben de estar seguras en la tierra. Eso es un nutriente biológico. Esto es aluminio. Aluminio puro. A esto lo llamaríamos nutriente técnico. Y esto es sometido a ciclos industriales una y otra vez. Así que... Hoy es una silla y mañana podría ser un... Mañana podría ser un campamento. ¿Sabe? Eso es de la cuna a la cuna en términos de material. Sus ideas están siendo adoptadas por algunas grandes empresas de Estados Unidos. Todo puede volver a la industria o a la naturaleza. Pero es mucho mayor en China. Sus diseños han sido adoptados por el gobierno. ¿Por qué ha concentrado tanta energía en tratar de transformar a China? 80% de las ciudades en China no tienen agua potable. Ni tampoco tienen suficiente. O la calidad es tan mala que se están matando al beberla. Los chinos ya rebasaron los planes y la retórica. En el pueblo nororiental de Wang Bayu, el diseño de la cuna a la cuna de McDonough se hace realidad. Estas casas sencillas pueden ser el futuro del campo en China. Esta es una casa de pacas de paja y esa es una paca de paja. Fantástico. Las casas nuevas se construyen con materiales biodegradables reciclables que se hacen con poco o ningún combustible fósil. Y junto a ella está una pared de bloques hechos de tierra y la tierra proviene de aquí. En vez de usar ladrillos de arcilla cocidos a fuego, lo que consume mucha energía, hacen ladrillos de tierra comprimida que se apilan y se recubren de yeso para hacer los muros. Se ponen en la prensa, se comprime, sin usar carbón ni un horno, ni tierra utilizada para la agricultura. Así que no queman carbón y no pierden sus tierras de cultivo. Es solo tierra comprimida de este lugar. Hasta el pueblo está diseñado para ahorrar energía. Las casas tienen un ángulo de 15 grados para desviar los fríos vientos invernales y recibir la mayor luz del sol. Esta es la primera vez que los campesinos chinos tienen un sistema solar que es conectado a la red de electricidad. McDonough dice que China marcará la pauta de la energía solar y la hará accesible al mercado masivo. Existe la idea de que China será precisamente el país que reducirá el costo de la energía solar para que el resto del mundo use dicha energía, porque los costos de manufactura en China podrían abatir el costo de producción de energía solar. Un pueblo ecológico es un pequeño paso hacia la solución de los problemas de China. Pero los oficiales de gobierno de máximo nivel están buscando soluciones y modelos nuevos de desarrollo sostenible. Eso señala una estrategia de esperanza, porque si todos en la China rural vivieran así, reducirían su consumo de leña y carbón a la mitad. Ahora tenemos que buscar la forma de hablar sobre el futuro en tiempo presente, para que podamos vivir en el futuro lo antes posible, en formas que nos permitan decirle a nuestros hijos que entendemos los problemas que enfrentamos y hacemos algo para resolverlos. Thomas Friedman del New York Times vio a la tecnología ecológica cambiar al mundo. Desde pueblos chinos hasta fábricas tecnológicas de Texas. Y al fin está empezando a tener impacto en algo más difícil de cambiar. La política estadounidense. John Hickenlooper es alcalde de Denver, Colorado. Estudió geología petrolera y es ambientalista. En el 2003 fue candidato por la Plataforma Verde y ganó con 65% de los votos. En su periodo ha ganado aprobación, aunque ha subido los impuestos para pagar proyectos ecológicos como un sistema de tren ligero. Lo que los políticos piensan en general está muy alejado de lo que le importa a las personas. Hay una necesidad de la gente de tener iniciativas ecologistas y que sientan pasión por ellas. En otras palabras habrá aumento de impuestos, le dijo a la gente, pero será una inversión en su futuro. Sí. Y muchos políticos sienten temor de hacer eso, pero cuando lo hacen la gente no es tonta, olvídalo. Es como el sufragio de las mujeres o la abolición en las que las decisiones políticas están en una generación atrás de lo que el país necesita. Lo que sucede es que estamos viendo ideas a nivel local que son aceptadas y que se abren paso hacia arriba a través de la estructura de poder. Nuestro futuro puede ser mejor que nuestro pasado en términos de energía. Los combustibles alternativos podrían cambiar el consumo de petróleo y el calentamiento. La tecnología ecológica puede ofrecer crecimiento y oportunidades para la industria del siglo XXI. Con el ingenio humano y el apoyo del gobierno, los híbridos se conectan. La energía del viento, del etanol y del sol podrían competir cada día más con los combustibles fósiles. Vivir, pensar y actuar ecológicamente puede garantizar un futuro sostenible. Es una meta que trasciende las fronteras locales y mundiales. La historia de la empresa Gracias por ver el video.